Otra nueva Sangre negra de la vida No dejo de pensar Que te deje marchar Y a mi chavos más patrullada Desde que tú no estás No puedes recordar Se pasó una vida entera Y yo solo muerto el recuerdo De unas tres personas En la primavera Yo sabía sería por favor Que ser tu vera Y el olor pintía de enero Estribadito en tu agujero Sí, y en mi cabeza Y un verano Junto de la mano Y de pasar Tu anoche fuera Ya todo el año me hace daño Me vengo a llevar Y me pido a la patada con la primavera Junto a las hojas que el otoño Vi me derribar Y me dejé llevar ¡Uy, y, 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 y! ¿Qué detalles? Que te corre por las venas, que te noto, que te espanto arena Temperatura, que algo te hiela, eso me apura, como una vela Temperatura, que algo te hielo, que algo te hielo, no es evitativo Todas las noches, estoy contigo, tú eres bien con él, yo soy con él Deja que te diga la razón, sin tu imaginación, no encuentro una sola respuesta Tú deja que te caiga la razón, junto en el corazón, así lo mismo te contesta Voy a morir, si estás, que nadie me habrá unido a depredar Me está, me abrí, que nadie me ha venido a despedir Sin nada razón, tratando de truñar, también sin nada de sol Y a fe, contándome al sol, no me da la recuerda y no lo entiendo mejor que ayer Dino que te pasaste morido, perdida con tu viento y alabujo siempre su vestido Y a fe, contándome al sol, no me da la recuerda y no lo entiendo mejor que ayer Y a fe, contándome al sol, no me da la recuerda y no lo entiendo mejor que ayer Y a fe, contándome al sol, no me da la recuerda y no lo entiendo me da la recuerda ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al sol, no! ¡No! 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 ¡Nos contándome al sol, no! ¡No! 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 que te hago daño, que no entiendes, te deseo de mi manera. Y aunque preguntas, todas mis penas, me fui de puta la noche entera. Y quizás que nunca me hiciera que me hiciera la verdad, aunque no era. Porque me miras de esa manera, después te fuiste, y adiós muy rojas. Deja que te diga la razón, si tu imaginación da cuenta más a la respuesta. Y la naturaleza que te cabe en un apón, junto en el corazón, ha sido mi pobre, pobre, está a morir. Y sin nada, pues nadie me ha venido a despedirar. No está de abrir, ni nadie me ha venido a despedir. No hay tanto que tal, pero no hay nada, yo la vida no hay por saber. Si el mundo mejor está esperando de mañana un punto más o bien. No hay tanto que tal, pero no hay nada, yo la vida no hay nada, yo la solo necesito. No hay tanto que tal, pero no hay nada, yo la vida no hay nada, yo la vida no hay nada, yo la vida no hay nada. ¡Gracias! ¡Gracias!